Tenemos las jornadas que vamos a celebrar entre hoy y mañana, las jornadas de pensamiento feminista, Clara Campoamor. Son las quintas jornadas que ya venimos celebrando y el éxito es rotundo. Yo decía el otro día que habíamos multiplicado por dos con respecto a la asistencia de gente con respecto al año pasado. Estamos hablando de que cerca de 800 personas han pedido inscribirse, con lo cual estamos controlando el aforo porque hay que ajustarse a los asientos de dentro del teatro. Pero en definitiva, a lo largo de estos dos días, estamos hablando de que más de 800 feministas pasarán por estas instalaciones municipales, por Fuenlabrada. No solamente a compartir sus experiencias y sus planteamientos, sino también a recibir lo que hacemos desde Fuenlabrada, a hacer nuevos planteamientos que desde la Concejalía de Igualdad venimos haciendo ya hace muchísimos años, en los que ya me decía algún responsable municipal de otros ayuntamientos que somos referencia. Así que nos hemos convertido en referencia por dos días, aunque a pesar de que en los 365 días se nos tiene en cuenta, se nos tiene observados en lo que tiene que ver en materia de políticas de igualdad. Yo creo que no hay nada más satisfactorio para un alcalde que el ver que lo que hace no solamente tiene buenos resultados a nivel del municipio, sino que es exportable a nivel nacional y yo ya decía que también es exportable a nivel internacional. Estamos trabajando muy unidos con la Unión Europea y hacemos este tipo de planteamientos de políticas que hacemos novedosas en cuanto a la igualdad se refiere y para nosotros es un placer exportar experiencias fonlabreñas fuera de nuestras fronteras o fuera de nuestro término municipal.